Se te olvidó que tenías novio y hoy vienes a hablar Como si nada a rogarme pero yo ya Hoy tengo lo que quiero, mujeres y dinero No quiero nada en serio Siento por dentro que mi corazón dañado está Me siento grave al pensar que estás con alguien más Pero lo harás lo mismo porque no es tu tipo Lo engañarás conmigo De arriba del Mercedes Benz Sin ver nada de oro quedó Cuando lo hacíamos en el asiento de atrás Y yo haciéndote venir Mojando los panties Moncler que yo te di para irnos a Madrid Ahí te va chiquita, así suena su compa Juanca Bien jalado Llevo dos días bien en mi estado y no voy a parar Y estoy seguro que tú también vas a hacerlo igual Pero me da lo mismo que andes con otros tipos Ellos no son tu tipo Cierra los ojos y en tu mente mi cara verás Recordarás aquellos tiempos cuando te daba Fumabas a escondidas Conmigo te perdías Conmigo te perdías Con nadie más quería Arriba del Mercedes Benz Impregnado a Dior Quedó cuando lo hacíamos en el asiento de atrás Y yo haciéndote venir Mojando los panties Moncler que yo te di para irnos a Madrid ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!